Comenzó la gran venta nocturna Unibark. Son cientos de productos. Oye, si son recién las 5. Sí, porque no podemos esperar. Adelantamos la noche para esta gran venta nocturna Unibark. Trutro entero superpollo, 1.390 pesos al kilo. Ahorras 909 pesos. Chulita de centro habitada, 2.990 pesos al kilo. Ahorras 1.509 pesos.